Música Música Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bandango Negrito una negrita, que en la orilla están bailando La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando, el brazo les va brincando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el bandango Que bueno que está el bandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bandango Negrito una negrita, que en la orilla están bailando Música Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bandango Negrito una negrita, que en la orilla están bailando La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando, el brazo les va brincando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el bandango Qué bueno que está el bandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bandango Negrito una negrita, que en la orilla están bailando Música 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 Música